¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en una nueva semana de labores. Está la primera del mes de marzo con la iniciativa y la expectativa de que, como ha dicho el gobierno, llegarán en algunos días, quizás semanas, este nuevo lote de vacunas importadas desde la China, específicamente del laboratorio Sinovac, ha dicho el titular de Sanidad a propósito de estas nuevas conversaciones y podrían llegar dos millones, se ha dicho formalmente, pero habrá que ver cómo está la logística y el transporte. Es un tema un poco complejo, incluso por el tema de comercio internacional y la gran demanda que hay en todos los mercados de estos productos, sobre todo la vacuna china que para algunos científicos no tiene todavía la validez en vista de que la FDA, la agencia federal estadounidense para la alimentación y las drogas del aval científico para la comercialización y además también la agencia europea que tiene y que cumple el mismo rol de acreditar medicamentos para el consumo humano. Más allá de este formalismo ha dicho el ministro, es posible que estas dos millones de vacunas del laboratorio Sinovac, como ha dicho, lleguen en el transcurso de marzo y abril. Pero más allá de la llegada o no, hay iniciativas como la de los municipios, por ejemplo, que ya hemos escuchado algunos alcaldes que van a sumar una especie de mancomunidad para tener acceso a la compra de vacunas ya de manera institucional a través de los municipios. Pero qué pasa con los empleados, qué pasa con los sindicatos, con los trabajadores. Hay también iniciativas privadas que intentan también en esta búsqueda desenfrenada de conseguir vacunas, tener acceso a las mismas a través de convenios o acuerdos intrainstitucionales o en este caso a nivel de gobierno. Para ver precisamente ese tema, hemos invitado esta mañana al doctor Pedro Cruz, él es asesor jurídico del Comité Consultor del Centro Internacional de la Solidaridad, que agrupa además de esto a algunas organizaciones y sindicatos del sector público, específicamente de los municipios y de las prefecturas. Doctor Cruz, muy buenos días. Gracias por acompañarnos hasta ahora. Buenos días, amigo. Estamos a su disposición para absorberle las consultas sobre este tema de la vacunación a los trabajadores del país. Bueno, más allá de que todos queremos vacunarnos, hay una lógica y la lógica la plantea la Autoridad Sanitaria y el Gobierno Central, como en todos los países. Además, la OMS ha sido muy clara en ponerle ciertos, digamos, candados, si se puede usar un término, a las farmacéuticas para que no haya una venta desenfrenada y una comercialización sin criterios humanistas de la vacuna. Es por ello es que las empresas no pueden hacer contratos directos con las farmacéuticas. Ya ha pasado con Pfizer. Sí con los gobiernos. ¿Qué le hace pensar a usted que en este segundo momento de fabricación de Pfizer, de AstraZeneca, de la Sinovac, de la Sputnik V, etcétera, etcétera, podrían tener acceso a, por ejemplo, los trabajadores, los sindicatos a través de un mecanismo especial? ¿Qué plantean ustedes? Nosotros estamos planteando de que la vacunación debe llegar a todos los trabajadores y empleados públicos y privados por intermedio de sus propios patronos públicos y privados, porque así dice la normativa de la seguridad social y la normativa laboral del Ecuador en el Código del Trabajo, en la reglamentación vigente desde 1986 sobre seguridad, higiene en el trabajo, el Ecuador es signatario de la OIT y existen los convenios de la OIT sobre esta materia y también existe el convenio iberoamericano andino que regula las materias de seguridad y de salud en los puestos de trabajo. Es decir, que lo que se está planteando a través del Comité Intersindical Solidaridad, bajo mi asesoría académica y legal, está amparado y fundamentado en derechos, porque nadie puede ser obligado a ir a trabajar a un lugar, a un lugar donde se encuentra la pandemia del COVID-19 y esas ausencias no pueden ser castigadas con la falta de pagos de remuneraciones porque se supone que se ha ausentado, se ha sentado por una causa justa, preservar su vida, su salud, que es lo que tiene que el empleador también ver y cuidar que sus trabajadores no se contagien. Además, hay una respuesta que se hace una retroalimentación. Si ellos vacunan a sus trabajadores, los trabajadores van a trabajar y al trabajar conducen los bienes y servicios de las diferentes industrias, comercio, agroindustria, minería, qué sé yo, y no se paralizaría la economía. Es decir, es un beneficio hasta para la comunidad porque el trabajador va a su casa, regresa a su trabajo, vuelve, regresa a su casa, a su barrio, pero si ya está inmunizado, ya está vacunado, el riesgo es mucho menor de lo que no existe en este momento y los fundamentos legales existen. Por lo tanto, el Estado tiene que aperturar a través del gobierno central y ya lo está haciendo el presidente y en buena hora le está diciendo a los municipios vamos a delegar esas facultades para que ustedes puedan traer la vacuna en sus respectivas jurisdicciones cantonales o provinciales, como son los gobiernos autónomos descentralizados. Y las cámaras de la producción han dicho, quiero traer, yo quiero comprar, pero quiero incentivos tributarios, quiero incentivos fiscales, facilidades aduaneras, arancelarias, para vacunar a mis trabajadores porque prácticamente yo como patrón no estoy obligado a darle un adecuado lugar de trabajo que esté sano y que no sea proclive a que se infecten del COVID-19. Ahora estamos hablando también de que esto implica una gran logística, ¿no? Es decir, no es como tomarse una pastilla o un medicamento bioral y ya está. Aquí se necesita una gran logística de médicos, de enfermeras, puestos de vacunación, almacenamiento con medidas biosanitarias muy estrictas y eso implica una cadena logística, como digo, y un procedimiento muy complejo. ¿Creen ustedes que está incapacidad de hacerlo, sea empresas en términos generales o instituciones como las alcaldías medianas o pequeñas, por ejemplo, las prefecturas? Claro que sí. Si se unen empresas públicas y empresas privadas, se pueden hacer la infraestructura y la logística necesaria para implementar la vacunación a los trabajadores. Porque, vuelvo y repito, todo el mundo gana con la vacunación masiva a los trabajadores y a los empleados públicos y privados. Consecuentemente, si la legislación laboral y de la seguridad social dice que en cada centro de trabajo debe existir un comité paritario que tiene la misión fundamental de dictaminar las medidas preventivas para riesgos del trabajo, enfermedades profesionales, y una de las enfermedades profesionales que ya fue calificada como tal, por la ley humanitaria, por la Organización Mundial de la Salud, por la OIT, el COVID-19, acaba de ser incorporada en el catálogo de enfermedades profesionales, reformándose el Código del Trabajo. Consecuentemente, esa obligación, ¿cómo la cumple el empleador? El Estado tiene que darles las facilidades. Y si se unen varias empresas en sus federaciones de comercio, de industriales, y se unen también los gobiernos seccionales, van a crear una gran infraestructura logística para traer esas vacunas. Yo creo que no va a haber problema. Ahora, el tema de los recursos también es un tema que hay que disponerlos, ¿no? Es decir, no todos los municipios, por ejemplo, están en capacidad de hacerlo. Decía el alcalde Yunes la semana pasada con nosotros, que San Borondón, por ejemplo, podría tener tal vez 500 mil dólares. La alcaldesa Cinta Viteri ha hablado de unos 15 millones. Pero municipios pequeños, vamos a decirlo así, Durán, que está entre Guayaquil y San Borondón, que es pequeño en cuanto a presupuesto, no a habitantes, tiene un poco más de 600 mil personas, no tiene los recursos. ¿Cómo financiar eso, por ejemplo? Bien, como hay una delegación del gobierno central a los gobiernos antónomos descentralizados, las asignaciones presupuestarias que anualmente tiene que entregar el gobierno central a los municipios vía ley y vía constitución, ellos están diciendo que una parte de ese presupuesto se ha invertido en traer las vacunas. Es decir, del mismo cuero salen las correas. Entonces, de esa manera se viabilizaría que esos municipios grandes, pequeños, medianos, todos cumplan una función social humanitaria de salud para traer las vacunas a sus respectivos conciudadanos que integran territorialmente ese municipio grande, pequeño o mediano, mediante la participación del presupuesto que le asigna el gobierno central a sus municipios. Ahora, su solicitud o su iniciativa colectiva, me refiero a estos sindicatos de los que usted habla y representa, ¿tiene cabida entre los ejecutivos de empresas, por ejemplo? Ya hay conversaciones que usted ha mantenido con algunos gremios, las cámaras de la producción, por ejemplo. Yo creo que las cámaras recogieron mi planteamiento que lo expuse en varios medios radiales de Guayaquil y la expusieron ellos independientemente sin llamar a los gremios de sus trabajadores, sindicatos, comités de empresas ni al comité intersindical de la solidaridad, que es la que ha tomado la iniciativa de mandar la carta al presidente de la república y el presidente de la república, la ha derivado al ministro de Salud y hoy ya es prácticamente una vía posible para aquello. Pero más allá de esto, como académico, puse el ejemplo que se está viviendo en el Ecuador dentro del primer Congreso Mundial del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social. Mi ponencia fue la vacunación obligatoria de los empleadores a los trabajadores vía la fundamentación del Código del Trabajo, los reglamentos y los convenios en la OIT. Es totalmente factible. Entonces yo sí creo que el gobierno debe ceder ya las delegaciones a los gobiernos autónomos y darle las facilidades tributarias y fiscales que están pidiendo los empresarios agrupados en las federaciones y de sus gremios respectivos de industria, comercio, agricultura, minería, petróleo, turismo, etcétera, etcétera. Es una gran posibilidad y por supuesto una gran iniciativa, pero insisto, no todos los municipios, lo ha dicho muy claramente el presidente, tienen esa capacidad logística, incluyendo los sectores de las cámaras, porque no es lo mismo con todo el respeto que se merecen los gremios de la Cámara de Guayaquil, la Cámara de Quito, Industriales o del Comercio, que la Cámara de un municipio de un cantón muy pequeño en el Ecuador o de un municipio. Vamos a poner ejemplos similares. Es decir, ahí es donde el gobierno tiene ese temor de que efectivamente no hay esa capacidad. ¿Cree usted que se puede hacer una especie de mapeo de quiénes sí y quiénes no? Caminos se hacen al andar y la pandemia del COVID-19 ha venido para quedarse. Ha habido un proceso disruptivo en las normativas laborales de seguridad social. Consecuentemente, de ese enfoque, todos debemos adecuarnos a esta nueva forma de vivir. Los gremios, tanto de trabajadores como empresarios, deben aunar esfuerzos con los gobiernos seccionales y crear los condicionamientos médicos, científicos, tecnológicos para tener las vacunas. Nada es imposible cuando se hacen esfuerzos comunes. Nada no se puede hacer si no hay la voluntad de hacerlo. Y así vamos a salir adelante. Doctor Pedro Cruz, representante de estas organizaciones y sindicatos, muchas gracias. Gracias a ustedes. Esta iniciativa de algunos consorcios municipales de las prefecturas, incluyendo estos sindicatos agrupados en este movimiento que nos ha dado el doctor Cruz, intentan, como ya lo acabamos de escuchar, tener una posibilidad real de poder adquirir las vacunas a través de esfuerzos mancomunados, empresas públicas, privadas, sindicatos públicos y privados. Habrá que ver si esto es posible en la realidad. Vamos a nuestra primera pausa. Regresamos con otras informaciones y otros actores de la jornada. Gracias.